El acceso a lo escultórico que hemos tenido en este proyecto está muy pensado en términos de agencias. Nosotros nos hemos sentido como un agente más interactuando en una relación de materiales. Esas relaciones de materiales las hemos entendido como relaciones de contacto, de cuidado, de latencia, del durmiente, el que despierta, el que está en una situación de no estar siendo visto. De alguna manera hemos querido disolvernos en todo esto y convertirnos en una especie de medium. La idea de medium es una idea con la que llevamos reflexionando mucho tiempo para activar este tipo de conexiones, para quizás simplemente acentuar ese tipo de relaciones en las que un material de repente actúa de una manera imprevisible para relacionarse con otro. O en un momento en el que dos materiales se unen para formar un cuerpo diferente. Lo que presentamos en el Museo Teiza es parte de un proyecto que forma un corpus de trabajo en el cual hemos estado trabajando alrededor de tres años, el mismo tiempo en el que Javier y yo nos conocemos. Es una exposición que parte de hacer una revisión inicialmente sobre la idea de Macla en la obra de Jorge Teiza. Nos interesaba la idea de Macla sobre todo en un sentido como muy amplio, más que por la forma o por su construcción, más esa carga energética que es necesaria en su elaboración y sobre todo para cuestionarnos si podíamos crear una Macla, si una Macla es algo que se es o se puede crear y empezamos a hablar y a plantear como otras visiones de que podía ser una Macla. Y en algún momento incluso hemos hablado de la metodología de trabajo que hemos utilizado cuando nos juntamos a trabajar en el estudio, los proyectos que hemos realizado conjuntamente, si se podrían entender también como una especie de Macla. Dos artistas individuales que trabajan conjuntamente en un mismo proyecto. Ese tipo de obras inconclusas o ese tipo de ejercicios en los que Teiza aparece de una manera más libre, donde aparecen fenómenos como el juego o otro tipo de relación con los materiales, que no sea la predicción de una forma geométrica sobre un algo. A partir de ahí se ha generado una deriva. Hemos introducido elementos como el bismuto, que es un metal que cristaliza naturalmente en forma de Maclas, que a nivel microscópico son Maclas y que a nivel, dependiendo de la temperatura de enfriamiento, etcétera, forman Maclas geométricas. Nos ha interesado mucho el museo como contenedor de obras dormidas, de Teiza, de un almacén en el que están muchas piezas tumbadas y hay una especie de quietud y una sensación conclusiva. La hemos tenido al estar trabajando con la residencia en el Centro de Arte, al poder estar viniendo al almacén. ¿Cómo una obra está creada para ser vista de una forma y cómo está archivada por unos temas de conservación? Pero hay una misma distancia ahí entre el ser o cómo se es una obra a cómo descansa una obra. Y es un concepto que lo hemos tenido durante todo el tiempo muy marcado, llegando al término que nosotros utilizamos mucho como de la autonomía de la obra. La obra está creada para ser vista de una obra. La obra está creada para ser vista de una obra. La obra está creada para ser vista de una obra.